Vamos de inmediato con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Se oye así? ¿Se oye algo raro, eh? ¿Ah? Un venezolano que fue asesinado con saña, con toda la maldad, con toda la criminalidad de quienes odian. Orlando Figuera lo asesinaron por parecer chavista, por parecer chavista. A ese compañero la maldad de la derecha lo maltrató, lo torturó, cobró su vida. No escuchamos, en el mundo entero, no escuchamos nunca un lamento por Orlando Figuera de sectores opositores. Ni de Venezuela, ni del mundo. Hoy anda su madre por allí pidiendo justicia, y es muy fácil hacer justicia. Porque ahí están los hechos. No como aquella señora que era fiscal, que en unas terribles declaraciones un día dijo que esas eran imágenes manipuladas, trucadas. Cuando lo que se ve allí es que a un ser humano, a una persona, a un hijo de esta patria, unos desalmados lo apuñalan, le echan gasolina y le prenden fuego. Es la verdad de lo que ocurrió, y ahí están las caras, ahí están las caras de los que cometieron ese vil hecho. Yo le pido al señor compañero, presidente de la Comisión de Justicia de la García, que usted, compadre, se vaya con ese expediente donde tenga que irse. Pero aquí tiene que haber justicia por Orlando Figuera. Ahí están las caras. Ahí están las caras de los asesinos. Y si no castigamos ese crimen, que es público, notorio, comunicacional, evidente... Evidente... Siéntese, señora de la grasa. Evidente lo que allí ocurrió, ¿cómo vamos a castigar a unos donde haya que investigar algo? ¿Cómo podríamos castigarlo? Entonces, hagamos honor a Orlando Figuera y a la justicia que pide su señora madre todos los días, pidiendo justicia por la muerte de su hijo, contra aquellos que asesinaron de manera tan brutal a su hijo. Entonces yo les pido... Sí, son los mismos. Los mismos que llaman al odio aquí, pues. Los mismos que un día dicen diálogo sí, otro no. No, que no son míos los que están en el diálogo. Si algo somos nosotros es constante, no caemos en esas contradicciones. Nosotros jamás asesinaríamos a una persona. Jamás quemaríamos a un ser humano vivo. Eso es absolutamente contradictorio. Jamás lo haríamos. Y no solo debe ser contradictorio de los chavistas, debe ser contradictorio de la humanidad, de un ser humano. Hacer esa cosa tan horrible. Y nadie dice nada, al magro, ni los países, los presidentes estos hipócritas, que quieren meterse en los asuntos internos de Venezuela. Como ellos no dicen nada, nosotros estamos obligados a hacer para ver si dicen, pues. Para ver si dicen. Para ver si mañana dicen que es persecución. Pobrecitos, están persiguiendo a los que quemaron a ese ser humano. A ver si eso despierta el debate sobre ese tema, pues. Un tema tan delicado como quemar vivo a un ser humano. Entonces yo les pido, si ustedes lo permiten, hacer esta sesión en honor y en homenaje a Orlando Figuera, mártir del pueblo venezolano. Mártir del pueblo venezolano. Tiene la palabra, perdón, tiene la palabra, no. Primer punto del orden del día. Señor secretario. Primer punto del orden del día. Acuerdo constituyente de celebración por el primer aniversario de la victoria heroica del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Nicolás Maduro es pueblo insurgente y soberano gobernando la patria. Gracias, compañeros secretarios. Tiene la palabra el constituyente Edinson Alvarado. Gracias. Bueno, buenos días. Un saludo al pueblo de Venezuela. Al camarada Diosdado Cabello Rondón, presidente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra camarada primera vicepresidenta, Tania Díaz. Nuestra camarada segunda vicepresidenta, Gladys Requena. Nuestro camarada secretario, Fidel Vázquez. Nuestra camarada subsecretaria, Carolis Pérez. A nuestro camarada Pedro Carreño, jefe del bloque de la patria. A nuestro camarada Francisco Torrialba, jefe del bloque obrero. A nuestros colegas constituyentes. A los alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadores bolivarianos. Y en especial, a mis hermanos de clase, colegas constituyentes del bloque obrero. Gracias. Hoy, 20 de mayo del 2019, es un día de celebración histórica. Hoy se cumple un año del contundente triunfo electoral del trabajador, del obrero, de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Fue un triunfo abrumador, con más de 6 millones de votos, que representan más del 67% del sufragio, donde participó más del 46% del padrón electoral, respetando estrictamente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este proceso fue conducido por el Consejo Nacional Electoral y fue avalado por los observadores nacionales e internacionales. Lamentablemente, la oposición venezolana siempre ha tenido un plan para desconocer la voluntad de nuestro pueblo, abandonando el diálogo político y ha preferido el golpismo y el sabotaje y la intervención extranjera. Recordemos que estas elecciones eran uno de los puntos de la agenda de la oposición en el diálogo establecido entre las partes en República Dominicana, donde los voceros de la oposición abandonaron la mesa del diálogo cuando recibieron la llamada del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cumpliendo las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos y de su emperador Donald Trump, con el fin de mantener el golpe continuado contra nuestra revolución bolivariana. No han sido pocos los ataques, las amenazas de los enemigos internos y externos para continuar el golpe. El sabotaje petrolero del año 2002 no hace y ha sido recordar lo que decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Es y ha sido siempre el mismo formato y la misma agenda que ellos mantienen en el año 2014, recordemos, cuando la denominada salida, en el año 2016 y 2017 cuando las guarimbas. Es el formato de George Bush y Barack Obama con el famoso decreto que declara Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Ahora, en el año 2019, es el formato del emperador Donald Trump donde incluye la autoproclamación que representa la nada. Ahora, con el eufemismo de una supuesta ayuda humanitaria de promover la democracia y de los derechos humanos, pero que en la práctica este formato es el bloqueo de las cuentas, confiscación de bienes, establece sanciones económicas, bloqueo de compra de alimentos, medicinas, bloqueo de las compras de insumos, partes y herramientas para nuestra industria y el sabotaje al sistema eléctrico nacional. Es el renacer de la doctrina monro para asfixiar a nuestro pueblo. Pero nosotros, camaradas, somos un pueblo de dificultades, un pueblo heroico, un pueblo donde no habrá ni hay bloqueo ni guerra económica que nos detenga, porque estamos dispuestos a defender nuestra patria, nuestra soberanía y nuestra independencia. Estamos resueltos a ser un país potencia, libre, soberano e independiente. La unión cívico-militar, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los jóvenes, los adultos mayores, hoy ponen en sus manos el libro de nuestra propia historia para escribir este día como un triunfo de la dignidad y como un triunfo de la paz. Además, nosotros los venezolanos y las venezolanas decidimos ser libres, soberanos e independientes porque nuestra sangre corre sangre de libertadores y libertadoras, del cacique Huelcaipuro, de José Leonardo Chirino, de Francisco Miranda, de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Manuel Azae, de Luisa Cáceres de Arimendi y de nuestro padre de la revolución bolivariana y del libertador de nuestro siglo XXI, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Es por eso, camarada, que hoy decimos que el triunfo de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, es el triunfo del pueblo, es el triunfo de nosotros como trabajadores, es el triunfo de mantener la continuidad de los logros de nuestra revolución bolivariana de estos 20 años por ahora que lo dejó nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Fría. Por eso decimos, camarada, desde el espíritu revolucionario, ¡leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Viviremos y venceremos, camarada! ¡Viviremos! ¡Viviremos! Edison Alvarado Después de escuchar a Edison Alvarado nos toca escuchar a nuestra camarada Diva Guzmán ¡Viviremos! ¡Viva! Bueno, buenos días. Casi buenas tardes al pueblo de Venezuela, a los constituyentes, las constituyentes, a nuestros colegas también viceministros que están por acá, saludarlos, que se encuentran atendiendo el llamado como constituyentes, gobernadores, ministros, alcaldes. Felicitarlos también por el trabajo que vienen haciendo en garantizar la paz. Siguen siendo constituyentes, en ejercicio, y por supuesto que estamos convencidos de que están haciendo un trabajo correcto, un trabajo muy bueno, un trabajo excelente, que al pueblo le está llegando. Felicitaciones a ustedes que están en labores. Entonces, fíjense, cuando nosotros nos dan una oportunidad de hablar el día en el que cumplimos un año de garantizar nuevamente el ejercicio de la democracia, reflexionamos en torno a qué es lo que estamos garantizando y quién lo está garantizando. Yo creo que es importante en este espacio que vivimos nosotros diciéndolo, pues, reconocer al presidente obrero Nicolás Maduro y darle un fuerte aplauso y reconocimiento a un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre que ha demostrado que Chávez no se equivocó. Yo creo que Nicolás Maduro, desde el momento que el presidente Chávez nos ordenó elegirlo como presidente, nos ha acompañado y ha hecho que el camino sea más llevadero, que el camino sin Chávez sea más llevadero porque ha demostrado que verdaderamente Chávez no se equivocó, que Chávez formó un gran hombre, así como formó a una gran dirigencia política, a una juventud para que entendiéramos el proyecto país que debemos desarrollar. El presidente Nicolás Maduro, a quien consideramos un amigo, un hermano de clase y nos sentimos sumamente orgullosos de que un presidente sea y venga de la fila de la clase obrera, que venga de la fila de un movimiento que históricamente ha sido convocado a ser vanguardia y que hoy en día, con la conducción de este presidente, está demostrando que sí sabemos ser vanguardia. El presidente Nicolás Maduro, como amigo, como camarada y militante de la revolución bolivariana, decimos nosotros que ha incorporado a este ejercicio de práctica de valores socialistas un valor fundamental, que es el sacrificio. Presidente, que nos ha enseñado que con paciencia, con lealtad, con amor, vale la pena sacrificar todo por la patria, porque otro en cualquier ocasión ya hubiese decidido abandonar el barco. Presidente, Nicolás Maduro le ha tocado, no ahorita, no los últimos meses, desde que está con el comandante Chávez, pero desde hace seis años que está al frente de la revolución, no le ha tocado nada fácil. Y nosotros hemos sido testigos. Y aquí en este espacio hay muchos hombres y mujeres que lo vienen acompañando hombro a hombro para que no decaiga y eso también merece un reconocimiento, un esfuerzo valioso que viene haciendo la dirigencia revolucionaria y yo creo que merece un fuerte aplauso a un hermano que gracias a que el presidente está ahí ha demostrado que al no dejarlo solo, es un hombre que nos enseña y lo acompaña también en el ejercicio de la lealtad. Yo me refiero al camarada Diosdado Cabello, que ha sido un gran hombre, un brazo fuerte, leal, con el comandante presidente Chávez y con el comandante Nicolás Maduro, demostrándonos y enseñándonos lo que es la lealtad. Lo que es la lealtad de un amigo. Traidores nunca. ¡Leal es siempre! 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 Y a mi camarada que viene acompañando al presidente Nicolás Maduro, porque nos están enseñando a entender y a practicar lo que es el liderazgo colectivo, lo que es construir un país, un proyecto país sin mezquindad, sin egoísmo, sin sectarismo. Y en ese ejercicio de unidad perfecta de la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, que se ha puesto al frente, nos viene transformando también como hombres y mujeres de lo nuevo, lo que debemos ser, lo que Chávez nos legó, lo que Chávez ordenó. Yo quería leer, por lo menos, algunos, los tres primeros, las tres primeras atribuciones, una de las primeras atribuciones que tiene el presidente de la República, según la Constitución. El artículo 236 dice, son atribuciones y obligaciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir esta Constitución. Dirigir la acción de gobierno, nombrar y remover al vicepresidente o vicepresidente ejecutivo. Dirigir las relaciones exteriores de la República. Dirigir la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que tiene más atribuciones, pero yo creo que solo con leer las primeras, nosotros hoy, a un año, podemos aquí, en la Asamblea Nacional Constituyente, darle 20 puntos al presidente Nicolás Maduro, porque viene cumpliendo la Constitución. Viene cumpliendo con esto. Y es el que hace valer la Constitución. Es nuestro único presidente. Es importante que el mundo sepa, aprovechando que los medios de comunicación están conectados a esta hora con este acto histórico, como es el acto que realizamos hoy, sepa que nosotros, como Asamblea Nacional Constituyente, somos responsables y asumimos la responsabilidad de que hace un año se hayan celebrado las elecciones. Recordemos que, si la memoria no me falla, el 23 de enero convocamos a elecciones y la habíamos colocado como fecha en abril. Y convocamos a elecciones porque, precisamente, no solo el pueblo lo demandaba, la oposición también demandaba las elecciones. Y nosotros, en atención a la demanda del pueblo, porque reconocemos a todos y a todos como pueblo venezolano, respondimos a esa solicitud. Y como ya lo decía el compañero que me antecedió una palabra, gracias a la jugada estratégica del imperio, se levantaron de la mesa. Ellos se levantan de la mesa para crear las condiciones que hoy en día tenemos. Fue una jugada estratégica, fue la estrategia de guerra, de combate. Ellos estaban seguros de que no iban a ganar elecciones. Sin embargo, un grupo, un ala menos ignorante, se presentó a elecciones. Se presentó a elecciones. Y legitimaron a la Asamblea Nacional Constituyente. Le demostraron al mundo que, efectivamente, en Venezuela hay democracia. Y eso también hay que reconocerlo. Eso también hay que reconocerlo, porque los demócratas sí reconocemos a los diferentes. Sí reconocemos a las minorías. Yo quisiera, ya para cerrar y no excederme del tiempo, que nosotros hagamos un ejercicio a diario, no solamente los dirigentes políticos, sino todo el pueblo venezolano. Y nos pongamos un ratico en los zapatos del presidente Nicolás Maduro. Y de todo lo que le ha tocado pasar, de todo lo que le ha tocado vivir. Y tomemos el ejemplo de su paciencia, de su constancia, de su entrega, de su amor. Pongamos atención, pongámosle un poquito más de corazón a la palabra del presidente, que es el jefe, es el responsable de conducir la batalla. Yo creo que si cada uno de los sujetos políticos, de los venezolanos, de las venezolanas, le entregamos un poquito más, a quien ha entregado mucho, pudiéramos nosotros fácilmente cumplir con la orden del comandante Chávez, garantizar una revolución en paz, garantizar una revolución socialista. Yo creo que efectivamente el presidente Nicolás Maduro merece todo nuestro reconocimiento, toda nuestra lealtad, todo nuestro amor, por ser un verdadero amigo, por ser un verdadero hombre leal, por ser un verdadero revolucionario, que ha demostrado que a la hora de la chiquita siempre se le va a jugar con el pueblo, siempre va a estar del lado del pueblo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! Gracias. Gracias compañera Diva Guzmán. Tiene la palabra el comandante Fernando Soto Rojas. ¡No corriendo! ¡No corriendo! Aplausos 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 Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Acomandante, ¿cómo va a subir la escalera? corriendo, como debe ser. ¡Gracias por todo! Bueno, buenos días, compatriotas, combatientes, camaradas de siempre, camaradas de la Junta Directiva, constituyentes, los que están permanentes y los que tienen responsabilidades institucionales en el Ejecutivo Nacional, como ministro, como alcalde o alcaldesa, aquí estamos presentes. Nosotros siempre hacemos cuoros. No solamente hacemos cuoros, sino también ayer en la cañmanera también se hizo cuoros y se ve que tenemos buenos liderazgos, no solamente en el terreno político, hasta en los deportes. Estamos en una situación que yo la califico de dura, muy difícil, muy compleja y muy exigente para nuestro pueblo, para toda la nación venezolana. Y los informes a nivel internacional indican que la economía capitalista marcha hacia un proceso de estancamiento y crecimiento, muy serio, pues. Y a mi juicio es que esa crisis estructural está llegando a un periodo límite. Estamos en una declinación histórica, sin duda, del imperialismo yanqui. Y no van a resolver esa situación con las viejas doctrinas del fundamentalismo neoliberal ni con el cainetianismo. He estado por estos días de Semana Santa, que hay que dedicar a la agitación, pero también al estudio, leyendo algunas obras fundamentales de los imperios antiguos, del romano y de este. Y he sacado una conclusión básica. Siempre desarrollan una política de cerco y aliquilamiento contra los pueblos. Y al final son los pueblos, con su vanguardia esclarecida, los que los derrotan y los llevan al asurado de la historia. De tal manera que no nos hagamos muchas ilusiones. Pero nosotros somos, sin duda, con el presidente Maduro al frente, portadores de la paz. Porque sabemos lo que significaría aquí llegar a una situación de guerra civil. Por eso el presidente ha dicho durante más de 600 veces, levanta la bandera de la paz. Ahora, ¿sobre qué base a nuestro juicio debe ser un posible acuerdo, que no es fácil? Una oposición que no tiene proyecto estratégico nacional alternativo al proyecto bolivariano. Y este país necesita una oposición seria y responsable. En consecuencia, la primera condición tiene que ser el respeto al texto constitucional de 1999, donde están establecidos nuestros principios y valores muy bien sintetizados por el poeta Gustavo Pereira. Yo ahora a todas las plenarias que estoy haciendo, camarada Diosado Cabello, siempre leo a todas las plenarias este preámbulo. Que se lee en minuto y medio, menos tiempo que cantar el himno nacional. Y me he conseguido que todavía nuestras tropas civiles y militares no conocen bien estos principios y valores. Aquí están los principios y valores por los que estamos luchando. Claramente establecido en función de refundar la república sobre base de una democracia participativa, protagónica y decisiva. Todavía no hemos llegado a ese nivel democrático popular. Pero estamos perseverando sobre la base de un Estado, por supuesto, de justicia, que promueve los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, para estas y las futuras generaciones y que aseguró el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, etcétera, etcétera. En función de luchar por democratizar la sociedad internacional. Que ese es el proyecto y el sueño bolivariano y del comandante Hugo Chávez, sin duda. Entonces, no es cualquier cosa. Claro, tenemos que obtener una victoria en llamada esta guerra ecológica. Que creo que tenemos todas las condiciones en lo fundamental, subjetivas y objetivas para darle un huelco a esa situación. Yo de verdad abandonamos hace años la agricultura, pero eso lo podemos resolver a corto plazo. El problema de la agricultura, el problema de realizar en firme la industrialización del país, desde lo pequeño, lo artesanal a lo más complejo y más difícil. Pero un país, como todos sabemos, tiene inmensos recursos extraordinarios, como pocas revoluciones en el mundo. Los cubanos no tuvieron esa suerte de tener el oro, de tener el petróleo, de tener el coltán, de tener la abundancia de agua, etcétera, etcétera. Quizás competimos en ese pueblo maravilloso y rebelde que es el cubano y el venezolano. Y valientes los dos. Y con ellos contamos. En las buenas цы victims. Y en las malas. ¡Viva Cuba! Y viva Fidel. Entonces, si ellos nos hemos llegado hasta ahora con todo lo que nos han amenazado y toda la bruca, todo lo que deslizan por esa boca, es porque aquí hay una fuerza que se expresa en la unidad cívico-militar y en un movimiento del pueblo y en trabajadores que progresivamente van tomando conciencia de esta situación. Por eso ya habló la cazolera con el joven del metro y con la viceministra de Iba Guzmán. Ahí están, ahí está la clase obrera señalando el rumbo. Por eso está esta Asamblea Nacional Constituyente, esta Asamblea Nacional Constituyente que debe cumplir su finalidad esencial. ¿Y cuál es su finalidad esencial? Ya lo dijimos hace 200 años en el primer constitución de 1811. Construir una sociedad libre de toda dominación. Así está establecido. Como sabemos no fue posible. Pero ahora tenemos que establecerla. Esa sociedad libre de toda dominación, de explotación, subjugación nacional y extranjera. Es una sociedad justa llamante de la paz que no es otra que el socialismo bolivariano del siglo XXI sobre la base de un nuevo modelo que debe construir creadoramente la propiedad estatal. Y eso tiene que ser productiva, camaradas de la sobrera. No podemos seguir con esa falla y con corruptos y burócratas allí. Sobre la base también de la propiedad comunal hay que meterle el pico y la ayuda a la sociedad comunal que fue uno de los puntos cruciales de los dos congresos que hicimos. El congreso del partido que no ha sido cancelado todavía. Sigue el gente porque hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Igualmente el congreso bolivariano de los pueblos. Allí están todas las definiciones programáticas que en estos 20 años nosotros hemos construido para decidir hoy con propiedad. Nosotros tenemos un grupo histórico muy claro socialismo bolivariano del siglo XXI. Una línea estratégica. La construcción de la república bolivariana de Venezuela como una base de resistencia como es Cuba, como es Bolivia, para articulado democráticamente a los pueblos de la región y del mundo. Desplegarlo en una próxima oleada que viene. Viene la tercera ola. Ojalá sea la definitiva. Y que mandemos definitivamente al basurado de la historia. Por eso el pueblo bolivariano y en particular el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos que prepararnos integralmente y desarrollar las cinco revoluciones que planteó el presidente Maduro. La revolución del proceso productivo, creo que hay conciencia. La revolución del pensamiento, de nuestros métodos de dirección y de trabajo, que algunas veces son empíricos, espontaneístas, etcétera, etcétera. La revolución de las misiones, en función del nuevo Estado, el Estado comunal, este Estado que todavía pisoteamos es el Estado de Guzmán Blanco, que siguió con Gómez, que siguió con la dictadura de Marcos Pérez y Mélez, con el punto firme y todavía lo tenemos aquí. Nosotros tenemos que construir un nuevo Estado y ese Estado ya se viene perfilando comunal. Porque recoge la historia de catorce, quince mil años de esa historia, que a medida, por cierto, está estudiando esa historia por allí. Si estoy en que estudiarla, socialista, etcétera, etcétera. Por eso hay que combinar las labores de formación, autoformación, lo que tiene que ver con los temas conceptuales, teóricos y los temas concretos, prácticos. Si logramos eso, sin duda, este pueblo venezolano reverde y bondadoso va a sobrepasar a nuestra primera generación con Bolívar al frente. Porque vamos a hacer no solamente construir un Estado poderoso y grande como Venezuela y más allá, pero también vamos a liquidar la llamada dictadura doméstica, pues. Para que en esa transición histórica de carácter nacionalidad universal y concreto real es la situación de hoy. Y el presidente Maduro ha sabido, sin duda, saberse manejar. No es fácil. Te dije zapatos en alpargata que es más suave, que nos enredamos. No ha sido fácil lo que le ha tocado a ustedes, camarada. No es fácil. No es fácil. Es duro. Es duro. Y tenemos que tener confianza, confianza plena con un mando único, un mando único, unidad, lucha, batalla y victoria, camarada. Gracias, comandante Fernando Soto Rojas, maestro de todos y de todas nosotros. Con su sabiduría, con su humildad, con su fuerza, con su moral. Fernando Soto Rojas. A esta hora nos vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Toma la palabra el presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rondón. Hace 200 años nosotros echamos de aquí al imperio más poderoso de la época. 200 años después no solo lo vamos a echar, sino que no van a entrar aquí a Venezuela. No solo lo vamos a echar, sino que no van a entrar. Porque desconocen nuestra historia de lo que nosotros somos capaces de hacer. De lo que nosotros somos capaces de hacer. Una derecha que hoy dice diálogo. No, no vamos a reunirnos con nadie. Y de repente uno se entera porque Miguel Enrique Otero lo dijo. Fue Miguel Enrique Otero. Eso no lo dijo Pedro Carreño. No, no. Lo dijo Saúl Ortega. No, lo dijo fue Miguel Enrique Otero. Pero están reunidos en Noruega. Y salió Juanito Alimaña. Yo no he mandado a nadie para allá. Y entonces los tipos allá declararon. Aquí estamos porque nos mandó Juanito Alimaña. ¿Qué les cuesta asumir la verdad? Ahora, a nosotros no nos avergüenza nada de eso. Si alguien ha llamado. Si ya... A nosotros nos debería de apenas sentarnos a hablar con ellos, pero no sentamos. Porque no tienen palabra. Pero nos sentamos. ¿Por qué? Porque estamos obligados a hacer lo que hay que hacer por la paz de este país. Porque la paz no es solo para los chavistas, ¿eh? La paz es para todos los venezolanos y las venezolanas. No, que yo no mandé a nadie. No mandé a nadie. Ya están declarando, no. Venimos para acá. Somos enviados especiales de su excelencia Juanito Alimaña. Y después vienen las explicaciones. Ah, bueno, no. Yo no los mandé a negociar. Fue a explorar. Juanita la exploradora, ¿no? Es que hay una... ¿Cuál se llama? Dora la... Dora... 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 Juanita. Juanita, ¿y por qué yo dije Juanita? Juanita Alimaña. Ah, Juanita. Dora la exploradora. Estaban explorando. Explorando, pues. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, cuando uno observa estas cosas, no le queda otra cosa, sino sentir una gran pena por la dirigencia opositora. Pero no por la dirigencia opositora, perdón, por el pueblo opositor. Por el pueblo opositor. Lo primero que tiene que hacer esa derecha es sentarse a ver qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, la próxima... Aquí va a haber elecciones. El año que viene hay elecciones. A más tardar, perdón. Perdón, perdón. La próxima elección es la elección de la Asamblea Nacional. ¿Van a participar ellos, sí o no? Una pregunta. Nosotros íbamos a participar. Nosotros íbamos a participar. Pónganse de acuerdo. Siéntense entre ustedes. Háganle una propuesta, como dice el compañero Soto, una propuesta estratégica nacional. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? La entrega del país. Eso no vende. Una recomendación, pues. Eso no vende. ¿Por qué? Porque hay gente que, siendo opositora, está en contra de eso, pues. Eso no lo va a lograr la unidad en ustedes. A nosotros nos ha costado. Nos ha costado muchísimo. Y hoy nosotros podemos decir que tenemos unas fuerzas unidas, coherentes. Coherentes, absolutamente. ¿Con qué? Bueno, con nuestros principios. Unidos alrededor de Nicolás Maduro como presidente de la República. Con una fuerza armada nacional bolivariana. Con un pueblo, con un movimiento social, con el gran pueblo patriótico. Con los trabajadores, las trabajadoras. Con una asamblea nacional constituyente que sigue trabajando por la paz de este país. Y seguirá haciéndolo. Congreso de los pueblos, organización popular. La milicia bolivariana, rumbo a los tres millones. El PSUV, los partidos políticos. Una fuerza que discutimos, pero cuando es necesario ponernos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Porque consideramos el bien nacional por encima de cualquier cosa. Un año después, nosotros decimos que haber llamado, o por lo menos yo creo, que haber llamado a elecciones presidenciales el 20 de mayo, ha sido una de las más grandes contribuciones a la paz de este país. Y voy más allá. Voy más allá. Un año después que Nicolás Maduro Moros haya ganado esas elecciones, consolida la paz de este país. No puede la derecha, ni ninguno de sus voceros, ser aquí garante de la paz de este país. Se matan entre ellos antes. La gente cree que, de verdad, ellos van a venir por los chavistas, claro. Pero después que, o paralelamente cuando estén acabando con los chavistas, se están acabando entre ellos. Imagínense que llegue al poder como piensa llegar los fascistas, terroristas de voluntad popular o de primera justicia, acaban con los adecos, con los copellanos, a todo lo que se les parezca. No son garantes de la paz. Los únicos garantes de la paz somos nosotros. La revolución bolivariana, nuestro pueblo. Yo quiero, voy a leer el acuerdo constituyente, si me permiten. ¿Es este, verdad, señor? Acuerdo constituyente de celebración, perdón, República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo constituyente de celebración por el primer aniversario de la victoria heroica del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Nicolás Maduro es pueblo insurgente, libre y soberano, gobernando la patria. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo establecido, con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.323. Extraordinario. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y justicia que propugna firmemente la libertad y la defensa de los principios y valores de la humanidad, lo cual define la construcción de un modelo político signado por la participación democrática del pueblo venezolano en las decisiones trascendentales para su vida republicana. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple con el sagrado mandato del pueblo venezolano dado el 30 de julio de 2017 para aumentar los valores supremos de la paz, libertad, soberanía, integridad nacional e independencia, exaltando el ejercicio democrático y participativo de los venezolanos y venezolanas. Considerando que nuestro país ha consolidado un modelo electoral para el mundo con el desarrollo de 25 exitosos procesos electorales en 20 años de revolución bolivariana, cuyo factor principal es la garantía del acceso efectivo de los venezolanos y venezolanas al derecho al voto, así como la generación de mecanismos técnicos previo, durante y posterior en cada proceso electoral para blindar cada elemento interviniente, dando transparencia en cada etapa, gracias a la encomiable labor del poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que en aras de la firme defensa de estos principios y valores fundamentales para la República Bolivariana de Venezuela y teniendo como objetivo promover y consolidar la paz, este poder constituyente originario de la Nación convocó elecciones de presidente o presidenta de la República para el periodo constitucional 2019-2025 mediante decreto constituyente aprobado en fecha 1 de marzo de 2018. Considerando que hoy se cumple un año de la realización exitosa por parte del Consejo Nacional Electoral y con el apoyo del Plan República de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana del proceso electoral presidencial del 20 de mayo, donde en forma ejemplar y pacífica millones de venezolanos participaron en estas elecciones universales, democráticas, directas y secretas para decidir la conducción de los destinos de la Nación Bolivariana en el periodo constitucional 2019-2025, considerando que este proceso electoral ha ratificado el camino victorioso de la Revolución Bolivariana inspirada en los valores de libertad e independencia del padre de la libertad suramericana, Simón Bolívar, y los principios de democracia, igualdad y justicia social del comandante Hugo Chávez, cuyo resultado fue la elección con el 68% de los votos del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2019-2025. que los diversos informes de la misión de observación nacional y las misiones de acompañamiento internacional de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 constatan la transparencia del proceso y la pulcritud de sus resultados cumpliéndose a cabalidad todas las auditorías establecidas por el Poder Electoral para blindar garantías al pueblo venezolano y a las organizaciones con fines políticos que participaron en esta jornada democrática. Considerando que los diversos informes de la misión de observación nacional y las misiones de acompañamiento internacional reiteran el cumplimiento de todos los procesos técnicos previstos así como las garantías y principios de blindaje del derecho al voto de los venezolanos y venezolanas lo cual ha quedado plasmado en el resultado electoral dado el 20 de mayo de 2018 en favor de la revolución bolivariana considerando que esta jornada democrática demuestra la inmensa voluntad del pueblo venezolano en pro de consolidar caminos de paz y futuro soberano en la República Bolivariana de Venezuela derrotando en cada paso al fascismo y las pretensiones imperiales que pretenden doblegar nuestra indeclinable y leal decisión de ser libres y construir con paso propio el destino de nuestra patria y de América Latina toda acuerda primero celebrar junto al pueblo venezolano la victoria heroica en la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 donde democrática, universal, directa y pacíficamente elegimos al ciudadano Nicolás Maduro Moro para el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y jefe de gobierno para el periodo constitucional 2019-2025 segundo ratificar desde la Asamblea Nacional constituyente nuestro firme e irrenunciable compromiso por la defensa de la paz la independencia soberanía e integridad nacional de la República Bolivariana de Venezuela accionando en cualquier terreno político y jurídico para preservar la estabilidad nacional y el respeto a nuestras sagradas instituciones democráticas tercero publiques el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 20 días del mes de mayo de 2019 año 209 de la independencia 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Elena Pérez subsecretaria ¡Vamos, Ritmo! 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 Las constituyentes, las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la constituyente! ¡Epa! ¡Luca! ¡Leares! ¡Traidores! ¡Luca! ¡Epa! ¿Verdad que esos dichos nos verán afuera y dirán, estos están locos? Los vamos a invadir, están a punto de lanzarles bombas y siempre andan alegres. Imagínate ayer, estamos jugando su gol nosotros tranquilos, Eritobla. Sin problema, disfrutando nuestro juego y los escuelos amargados. No se amarguen, disfruten la vida. Disfruten la vida, que lo que queda de Revolución Bolivariana son como 700 años más o menos, Mario. Hagan la vida llevadera, señores de la oposición. ¡Que viva la constituyente para siempre! ¡Que viva! Celebramos y celebramos con alegría, como se celebra con alegría. Estamos felices que la paz se va imponiendo poco a poco, el diálogo habla espacio. Me informan que hoy en la oposición se lanzaron sillas, vasos, se arañaron, se perdieron unos celulares. Se perdieron unos reales también, seguro. En una reunión amigable que estaban haciendo ahorita. ¡Qué triste oposición, Dios mío! ¡Qué triste dirigencia opositora! Este país no se merece una dirigencia opositora como la que tiene. Ningún país del mundo, es más, ni Estados Unidos se merece una dirigencia opositora. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza para el mundo! ¡Qué vergüenza! Siguiente punto, ciudadanos, seguiremos informando de esa pelea. Me están pasando aquí y yo les digo, ¿ah? ¿A hubo uno que le partieron una ceja? Hubo uno. En pleno desarrollo. Se pierdan esta noche, nos vemos en la radio. Siguiente punto, señor secretario. Decreto constituyente mediante el cual se establece la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, presidente. Gracias. Es lo que ocurre hasta ahora en el Palacio Federal Legislativo, un debate que ya fue iniciado y que ya comentó directamente lo que ha sido el desarrollo de un decreto de celebración en torno al primer aniversario, primer año de la reelección de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Eso ahora va a continuar con la vigencia de la ANC y va a tomar la palabra Pedro Carreño. Y a la izquierda de la pantalla es lo que ocurre hasta ahora en vivo y directo porque el pueblo venezolano está en las calles, no solamente en Caracas sino en todo el país, para celebrar la victoria contundente. La más amplia que ha conocido la historia republicana de nuestra República, exactamente con 68% de los votantes se escogió a Nicolás Maduro para la reelección en el periodo 2019-2025. Unas elecciones que derivaron del proceso de diálogo y sobre todo de todo lo que ha ocurrido en nuestra República en el último sexenio en medio del ataque, el bloqueo, las sanciones, las amenazas de invasión. El pueblo salió para refrendar con su voto el camino revolucionario, la paz en el país y es por ello que hoy en toda Venezuela se levantan esas mismas banderas de diálogo, de concordia y de continuidad de la era revolucionaria y chavista. Porque Nicolás Maduro es el primer presidente chavista de la historia venezolana y continúa el legado de la revolución bolivariana. Está el desarrollo de esta movilización que va a partir desde la Plaza Morelos, Avenida México, acá en Caracas, va a empalmar con la Avenida Universidad, va a transitar exactamente hasta donde se está debatiendo de manera extraordinaria en la Asamblea Nacional Constituyente, el Palacio Federal Legislativo, lo que se conoce como la esquina de San Francisco, y al llegar a la esquina de La Bolsa, exactamente en la estación del Metro Capitolio, va a subir rumbo hacia la vicepresidenta de la República, la sede de la Cancillería, empalmando con la Avenida Urdaneta, esquina de Carmelita, y allí va a llegar al Palacio de Miraflores. A esta hora, Indira López está con los presentes en esta enorme movilización. El huracán bolivariano una vez más toma las calles de Caracas, Indira tiene los detalles desde la Plaza Morelos. Te escuchamos. ¡Guarena! Así es, gracias por este nuevo contacto que lo establecemos desde la Avenida México, donde en breves minutos saldrá esta gran marcha victoriosa, que conmemora aquel día del triunfo, el 20 de mayo del año 2018, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, fue reelecto por el voto popular. La soberanía popular se impuso entonces y hoy se mantiene en las calles de Venezuela, en las calles de Caracas, especialmente en el día de hoy, en los 335 municipios de esta gran marcha que ha sido convocado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, para ratificar una vez más ese compromiso patriota que tiene el pueblo venezolano con su presidente, Nicolás Maduro Moros. Nosotros vamos a pulsar de inmediato la opinión de quienes nos acompañan en el día de hoy, quienes con sus banderas, sus consignas, con sus cantos, siguen en la calle dándole ese mensaje de fortaleza al presidente de la República, Nicolás Maduro. Su nombre y su apellido. Manuel Eduardo Echenique. Mire, la importancia que tiene hoy para los comuneros, para el pueblo trabajador, que la revolución bolivariana siga siendo conducida por un hombre valiente como Nicolás Maduro Moros, que le dice al mundo y al imperialismo que Venezuela no se rinde. Bueno, sí, comunero de la comuna Juramento de Montesacro, del municipio de Zamora, del estado boliviano de Miranda. Entonces, aquí le vamos a decir al mundo entero, mire, nosotros elegimos a Nicolás Maduro el 18 de mayo y hoy está cumpliendo un año de haberse elegido el presidente reelecto. ¿Por qué? Porque ese día participó la oposición venezolana. Y ahora le vamos a decir a la oposición venezolana. Si ustedes quieren ser gobierno presidencial, prepárense para nuevas elecciones, pero cuando le toque su momento. Mientras tanto, le hacemos un llamado a la reflexión. Vamos a negociar entre los países hermanos y, mejor dicho, a la convención para que tengan creabilidad en un pueblo. Así que bueno, Chávez vive, la lucha sigue. Hoy estamos en la calle apoyando a Nicolás Maduro Moro, el presidente de Venezuela. Es el pueblo consciente, el pueblo patriota que sigue respetando sus derechos constitucionales y haciéndolos valer en la calle. ¿Es un nombre y su apellido? Ubaldo Gregorio Pacheco García. Señor Ubaldo, la importancia que para usted tiene en este momento haber ratificado al presidente Nicolás Maduro en el poder, fíjame, precisamente para que siguiera llevando aquel legado del comandante eterno Hugo Chávez y seguir llevando las riendas de la nación en paz. Bueno, primero que nada, tengo que decir que estamos, por decirte algo, sumamente unidos como pueblo. Hemos estado trabajando, mi nombre es Ubaldo Pacheco García, coordinador nacional de la misión Conciencia. Un saludo revolucionario a la presidenta de la misión nacional. Hemos estado haciendo un trabajo minucioso en todo lo que son las comunidades, todo lo que es la normativa que nos ha estado suministrando el presidente Nicolás Maduro. Y aquí en conjunto lo que es la parte civil y lo que es la parte militar unidos siempre para seguir adelante y seguir avanzando hacia ese mundo grande con bloqueo o sin bloqueo. Venezuela es un país grande y vamos a salir adelante. Es la unión cívico-militar, el pueblo en la calle, el pueblo patriota, su nombre y su apellido. Mire, la importancia que tiene también para el pueblo originario, nuestros hermanos y hermanas indígenas, que el presidente Nicolás Maduro siga llevando las riendas del país, pues nosotros somos un país que ha sido acosado como nunca antes en la historia por el imperialismo norteamericano. Bueno, mira, ante todo, buenas tardes, mi nombre es Raúl Leonardo Chacón, perteneco a la isla indígena. Mira, estamos aquí restiados directamente con el presidente Nicolás Maduro, porque después de nuestro comandante eterno quedó nuestro presidente Nicolás Maduro, primer presidente obrero que de verdaderamente está demostrando lo que es con el pueblo. Igualmente, así mismo, mira, quiero darle un reconocimiento a nuestro ciudadano ministro, ¿verdad?, del deporte, al ministro que está dando la cara por el verdadero deporte, a nuestro verdadero ministro, porque es un ministro de verdad que está con el pueblo. Igualmente, a los Anúñez, para que así mismo nuestros hermanos indígenas de todos los estados estemos dispuestos con el presidente Nicolás Maduro y no dejarse manipular por ningún maniga blanca que le quiera venir a ofrecer ni garantizar cosas que no lo son. Así que todos los pueblos indígenas, igualmente, darle un saludo a nuestro ministro Pedro Infante, porque está verdaderamente con el deporte. Gracias, camarada. Bueno, es el pueblo patriota, el pueblo originario, también nos encontramos con el pueblo trabajador que una vez más ha salido a la calle a ratificar ese apoyo al presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Su nombre y su apellido? Hola, mi nombre es Luis Niño, estamos aquí en la brigada de propaganda y agitación del Partido Unido Socialista de Venezuela en apoyo a nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, que una vez más, siguiendo el legado de nuestro presidente, está aquí, conduciendo en victoria este pueblo, este pueblo para llevarlo en paz. Mientras que la burguesía patria se dedicaba a quemar, a incendiar y a llamar a la anarquía y al caos, nuestro país, el país, nuestro presidente Nicolás Maduro, está aquí, conduciendo la victoria y la paz del país. Escuchamos aquí las palabras de las mujeres y hombres patriotas que están en la calle y que ya en este preciso momento, en breve, segundo, vamos a salir con ellos, acompañándolos hasta el Palacio de Minaturas, donde en un abrazo de amor fraterno se encontrarán nuevamente con su presidente constitucional, Nicolás Maduro. Es la celebración de este primer año de reelección y también la celebración del voto patriota, el voto democrático y el voto humanista. Con esta información nosotros vamos a volver al pase al estudio. Adelante, Barry. Y con la alegría del huracán bolivariano en las calles de Caracas y de Venezuela, volvemos a ver lo que ocurre en el Palacio Federal Legislativo. Allí se debate la continuidad y legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchamos al constituyente Pedro Carreño. La Asamblea Nacional Constituyente a esa elección del 30 de julio. Nosotros nacimos en guerra para construir la paz y surge entonces, en este momento del debate trascendental, colegas constituyentes y pueblo de Venezuela, un interrogante. Cuando se instaló el 4 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos al menos dos años. ¿Será que esta Asamblea Nacional Constituyente que nació en un escenario de guerra para avanzar irreductibles hacia la construcción de la paz, hemos logrado ese primer objetivo? Si no lo hemos logrado, tenemos que seguir trabajando para lograrlo. Es una tarea fundamental, fundamental esta tarea. Otra tarea fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente es hacer irreversible la revolución bolivariana. La constituyente del 99, la fundacional, echó las bases para la construcción de la nueva república, para la construcción del nuevo Estado. La constituyente del 17, 18, 19, 20 y hasta que llegue, tenemos que hacer irreversible esta revolución. Parafraseando a Víctor Hugo, en su vexerro, miserable, cuando Jean Belcham, postrado, desmoralizado, decepcionado, lo increpa el obispo y le dice, Jean Belcham, y los sueños de ansia, y ansia de justicia, igualdad y libertad, que eran las tres consignas de la revolución francesa, ¿dónde quedaron? Y el anciano le dice, nosotros derribamos los molinos, y eso fue lo que hizo la constituyente de 1999, derribó los molinos, pero el viento que los movía, siguió soplando en la misma dirección. Tarea de esta constituyente, cambiarle la dirección a ese viento. Hasta que no se lo cambiemos, viviremos en un devenir constante. La derecha reaccionaria, y los enemigos históricos de los procesos, de liberación nacional de nuestro pueblo, seguirán atentando contra nuestra esperanza. Nosotros fuimos arquitectos de la paz, siguiendo el ejemplo del libertador, siguiendo el mandato de Chávez, y el ejemplo de nuestro compañero presidente, Nicolás Maduro, que lo hizo convocando a la soberanía popular, para que se expresara. Y es así, como nosotros en el marco del ejercicio, de la esfera de nuestras atribuciones, y las competencias que tenemos, de poder plenipotenciario y supraconstitucional, diseñamos una hoja de ruta para la paz, a través de las elecciones. Y fuimos, el día 16 de octubre, a las elecciones regionales. Lo ha dicho nuestro compañero presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ¿qué decía la derecha reaccionaria internacional? ¿Qué decían las encuestas? Que si acaso ganábamos una o dos gobernaciones, las encuestas de ellos, las mismas, las que ellos hacen, porque usted sabe que las encuestadoras son como las rocolas, le suenan la música que quiere oír, el que le mete la plata, y entonces quien paga, favorecen con las encuestas. Es decir, las encuestadoras se han constituido, lejos de ser unas instituciones serias de investigación de campo, para medir un momento, en un momento la conducta de ciudadanos, me digo encuestadoras electorales, se han constituido en unas masajeadoras de ego de quien les paga las encuestas. Y los grandes medios, hegemónicos, globalizados, lo repiten. ¿Participó la derecha? Claro que participó la derecha. ¿Quién la convocó a esas elecciones? Esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿por qué dice la derecha reaccionaria internacional que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente si fueron a las elecciones? ¿Participaron? En un primer momento ganamos 19 gobernaciones y se juramentaron estos gobernadores de la derecha, excepto uno, vinieron a juramentarse ante el ente convocante que fue la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego, los presidentes de comisión permanente nos desplegamos en los 23 estados del país a juramentarlo en sesiones conjuntas de los consejos legislativos en sus estados. Reconocimiento a la constituyente, reconocimiento al poder originario del cual somos expresión nosotros y nosotras. Luego fuimos a la siguiente elección el 10 de diciembre. Elecciones municipales. Participó la derecha. Lo ha dicho también nuestro compañero presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Estado Cabello. Y lo sabemos todos porque son hechos comunicacionales, públicos y notorios. Las alcaldías que tiene la derecha, si no participaron, ¿cómo las ganaron? Participaron. Salieron derrotados. La revolución ganó 305 alcaldías. 305 alcaldías en medio de un escenario de guerra. Luego fuimos el 20 de mayo a las elecciones presidenciales y de los consejos legislativos. Y otra vez, la derecha volvió a participar. Cuando ellos pidieron tiempo, cuando pidieron tregua, era buscando condiciones para ver si ellos ganaban las elecciones. Pero ellos lo saben. Ellos saben que no tienen los votos. Los Estados Unidos lo saben. Lo que pasa es que Donald Trump contrató a tres carcamanes de la política que trasnochados de la Guerra Fría y que no evolucionaron en el tiempo y se quedaron en la época de la Guerra Fría como es Elio Abraham, John Bolton y Mike Pompeo. Por eso es que ellos viven con ese pensamiento trastocado y obcecado de la Guerra Fría creyendo que con la diplomacia de micrófono van a amedrentar al pueblo venezolano. Pero no saben de qué estamos hechos los ignorantes, los pendejos esos. No saben de qué estamos hechos. No lo saben. Y allá dicen que si Trump los regaña no los regaña. Bien regañó están por estúpidos. Y más estúpido es Trump que los designó a ellos. Porque la culpa no es del chego sino el que le dio el garrote. Y son doblemente pendejos cuando creen en la oposición venezolana que son unos buenos para nada también. A nosotros nos conviene cuando el enemigo está cavando su tumba no le quitemos la pala. Déjenlo quieto ahí. Quieticos ahí. Dejémoslos quieticos ahí. Y nosotros sigamos avanzando irreductible en la construcción de un mundo más justo y más humano. Sigamos avanzando irreductible en hacer irreversible esta esperanza. Sigamos junto al pueblo construyendo la paz. Otro aspecto para la guerra es la satanización la estigmatización y la criminalización de la revolución. Si esta revolución como lo dicen ellos porque los obcecados critican lo que está padeciendo el pueblo venezolano pero no hablan de las sanciones. No hay yo. Allí hacen mutis y le endilgan todo lo que está pasando al gobierno revolucionario. Entonces surge un interrogante para la reflexión, para el estudio y para el análisis. si esta revolución es tan mala si esta revolución es la que está acabando el país ¿por qué le atacan tanto? ¿Por qué le atacan la moneda? ¿Por qué le congelan las cuentas? ¿Por qué atacan a PDVSA? ¿Por qué congelaron Zidgo en los Estados Unidos que de paso vale la crítica decirle a los gringos que están sufriendo allá el pueblo norteamericano el efecto Zidgo? Allá lo están sufriendo. Las malas decisiones del gobierno norteamericano las padece ese pueblo porque las tres refinerías el petróleo que procesan es el petróleo venezolano la dieta que los alimenta están diseñadas en su arquitectura e ingeniería para el petróleo venezolano y al no procesar petróleo venezolano más de 5.000 estaciones de servicio no están expendiendo combustible hay colas eso lo está padeciendo el pueblo norteamericano claro, los medios no lo van a sacar pero además se incrementó el precio del petróleo y los Estados Unidos que compran por el orden de 8 millones de barriles de petróleo se le incrementó 2 dólares y medio vean lo que están pagando por la decisión en Zidgo ellos creen que la sanción es contra el pueblo venezolano nosotros con estoicismo resistimos y resistiremos hasta la victoria vaya a ver Donald Trump si el pueblo norteamericano va a resistir más de 5.000 estaciones de servicio cerradas pero otra consecuencia del efecto Zidgo es que las estaciones de servicio de Zidgo vendían el petróleo el combustible a precio preferencial ya no están pagando más caro está afectando directamente al bolsillo de los estadounidenses de los 20.000 trabajadores menos de 300 son venezolanos por lo tanto tienen en la calle a más de 19.500 trabajadores norteamericanos y además Zidgo no procesaba combustible sino también lubricante y hay escasez de lubricante vean el pueblo norteamericano de lo que es capaz el gobierno de los Estados Unidos que atenta contra su mismo pueblo creyendo que están sancionando al pueblo venezolano indudablemente que eso impacta nuestra economía pero ¿por qué le impacta? porque ellos saben que si nos dejan libre en el ejercicio del gobierno lo diría nuestro camarada Fernando Soto la acción de la revolución aceleraría la estrepitosa caída del capitalismo o es que antes del 2012 se gestó de algún movimiento de liberación nacional en este planeta que no enarbolar las banderas libertarias de la revolución bolivariana que no tomara para sí el discurso la acción y la ejecutoria de Hugo Chávez había que remeter con saña contra esta esperanza para decirle al mundo ahí lo que hay es cola ahí lo que hay es hambre eso es un fracaso fracaso inducido pero nosotros vamos a vencer y es una tarea fundamental que tenemos una misión de vida además de ello la asamblea nacional constituyente cumple otras tareas lo establece el artículo 347 de la constitución leo con su venia señor presidente el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario el pueblo de Venezuela no es la asamblea nacional constituyente el pueblo somos representación del pueblo en el ejercicio de dicho poder pueden convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado hemos logrado la transformación del estado tarea pendiente hemos avanzado hemos avanzado pero tenemos tareas pendientes crear un nuevo ordenamiento jurídico hemos legislado hemos tomado decisiones legislativas en el ejercicio de nuestras funciones hemos aprobado 30 en el 2018 30 acuerdos constituyentes sin 3 leyes constitucionales una resolución constituyente en el 2017 7 leyes constitucionales 19 acuerdos constituyentes 32 decretos constituyentes y una resolución constituyente además de 76 actos constituyentes actos de control político porque la constitución nos da facultad legislativa y nos da facultades de control la derecha reaccionaria internacional cuando le da alineamiento por eso que Juanito Alimaña dice que él no mandó es que él no se manda es estúpido él ni sabe ahí toman decisiones y los manda y él ni se entera se entera después porque ese es un él es una marioneta quien mueve los hilos es quien decide en esa derecha en las decisiones que hemos que hemos tomado nosotros bien establecida en función de permitir la preservación del funcionamiento normal y armónico del país y la derecha reaccionaria de manera deliberada al entrar en desacato estaban buscando trastocarlo porque la asamblea nacional es un poder de la república y dentro de sus atribuciones tiene facultades para darle funcionalidad al estado tanto legislativa como de control político claro el constituyente de 1999 sabiamente previó esa situación que algún poder se saliera del camino de la legalidad a la constitucionalidad del estado de derecho y no cumpliera con sus competencias para la materialización de los supremos fines de la república y el constituyente en el 1366 le da la facultad a la sala constitucional de declarar la omisión constitucional de los poderes y en la redacción de la sentencia de declaratoria establecer los mecanismos para su corrección pero es que esta asamblea nacional constituyente es plenipotenciaria es decir que está por encima de los poderes constituidos y supra constitucional a muchos no les gusta decirlo y otros no los dicen por modestia pero esta asamblea nacional está por encima de esta constitución por encima de la constitución y es allí donde nosotros en estos actos constituyentes asumimos las facultades de control político para darle funcionabilidad al estado surge la tercera interrogante en lo atinente a nuestras competencias para declarar la vigencia que órgano va a cumplir esas facultades legislativas y de control político la asamblea nacional no da muestras de querer meterse por el camino a la legalidad la asamblea nacional no da muestras ni manda seña de querer salirse del desacato ellos siguen entrampados allí y nosotros debemos al menos hasta el 31 de diciembre del 2020 seguir cumpliendo esas funciones para darle dinamismo al estado venezolano para que no se trastoque el funcionamiento normal y armónico del mismo es decir nosotros haciéndole la tarea y remendándole la plana a la derecha reaccionaria a esos vagos a araganes y holgazanes que no quieren trabajar y esta asamblea nacional constituyente debe establecer mecanismos para cerrar el ciclo electoral por la paz lo ha dicho nuestro compañero presidente de la constituyente Diosdado Cabello y allí se designó una comisión para que presentara las propuestas es pertinente entonces este momento para decirle a la comisión que estamos a la espera de la presentación del informe con respecto a las consideraciones y fechas para que sea debatida discutida en este pleno y nosotros convocar a las elecciones de la asamblea nacional llamarlos llamarlas si tiene que ser este año este año no tiene por qué ser el año que viene cuando lo decida el poder originario pleno y potenciario y supraconstitucional no esperemos nosotros que la derecha se va a meter por el camino de la democracia porque esta guerra que sufre el pueblo venezolano es por el petróleo y la guerra se acabaría cuando consiguen un mecanismo o una energía alternativa viable al petróleo y a corto plazo no existe por lo tanto el imperio norteamericano va a seguir atentando contra esta esperanza a mi no me alegra no es que sea escéptico que haya ido una delegación de la derecha reaccionaria venezolana a Noruega no me alegra porque cuando la derecha se ha sentado a dialogar no lo utilizan con sinceridad y con seriedad eso es una suerte de burladero para buscar tiempo de manera tal que después de un golpe de estado venga la impunidad y con su libertad volver a planificar otro golpe de estado ya nosotros lo conocemos vale yo espero espero que esas reuniones en Oslo no vayan a venir a pedirle a esta asamblea nacional constituyente que haya impunidad y que no valieron los allanamientos debemos seguir actuando para que haya justicia el camino a la paz es la justicia no hay otro camino a la paz quedan libres y vuelven a planificar otro golpe de estado yo creo que se acabó la guachafita llegó la hora de poner orden y además para aquellos que tienen angustia no que hay una negociación y no hay ninguna negociación con la derecha no hay nada que negociar hay un diálogo y cuál es el origen del diálogo aquí está aquí está para cualquiera que puede tener una duda o le asiste una angustia cualquier camarada porque por aquí vino un grupo una delegación del grupo de contacto esta semana que acaba de concluir vinieron a reunirse lo primero que dicen estos señores cuando vienen a Venezuela una propuesta de salida democrática ya la palabra salida huele mal ya la palabra salida huele mal con el respeto que me merecen estos señores del grupo de contacto y su acción de buen oficiante y de buena voluntad en procurar mecanismos para la paz pero ya esa palabra salida huele mal y hay otro aspecto que huele mal huele mal que vinieron a Venezuela esta semana a reunirse con los distintos actores políticos y no convocaron a la asamblea nacional constituyente eso huele mal también será que ellos andan en la onda de la derecha reaccionaria internacional de tratar de satanizar y estigmatizar a esta a este poder originario del pueblo venezolano como ilegal y por eso nos ignoraron bueno estemos pendientes ojo estemos pendientes estemos pendientes nosotros estaremos vigilantes de esta asamblea nacional constituyente tenemos mucho por hacer tenemos mucho por trabajar el pueblo espera mucho de nosotros el pueblo espera más de nosotros la humanidad yo diría la humanidad entera espera más de nosotros pues cuando nosotros estamos logrando la paz yo le diría que hasta los países de Europa se benefician con la paz en Venezuela no se han dado cuenta que en la decisión unilateral de los Estados Unidos de imponerle sanciones al petróleo iraní se llevaron por los cachos a Francia e Italia que reciben ese petróleo no les importa a los Estados Unidos los europeos y cuando reacciona el gobierno iraní y cierra el estrecho de Hormuz la decisión soberana si no pasa mi petróleo no pasa el petróleo de nadie por ahí pasan 18 millones de barriles de petróleo diario los Estados Unidos con ellos están buscando generar una crisis energética mundial desesperados y desesperadas y nosotros cumplamos con una máxima de nuestro líder y timonel el compañero presidente Nicolás Maduro calma y cordura nervios de acero y máxima movilización popular para avanzar irreductible hacia el logro de la victoria definitiva para hacer irreversible esta revolución y los constituyentes y las constituyentes a insuflarnos ánimo a redoblar la fuerza a cargarnos de combustible necesario el combustible necesario para que tengamos el vigor y la energía hasta más allá de los ataques de la derecha reaccionaria internacional la derecha no va a descansar los enemigos históricos los procesos de liberación nacional de los pueblos no van a descansar nosotros no nos vamos a cansar que no descansen ellos nosotros no nos cansaremos nuestro pueblo no se cansará y digámosle al pueblo también que debemos seguir trabajando en la siembra de conciencia porque el camarada Diosdado hacía alusión a que la derecha sacaba votos y surge un interrogante si la derecha saca votos está sacando votos del pueblo como es eso que todavía en medio de esta guerra todavía hay pueblo votando por la derecha esa culpa es nuestra que no le hemos sembrado conciencia cuando un rico y un pobre votan en la misma tarjeta alguno de los dos está equivocado yo no creo que sea el rico están votando por sus verdugos están votando por sus verdugos despleguémonos camaradas constituyentes por todas las veredas caminos pueblos aquí tenemos constituyentes en todos y cada uno de los municipios del país a la siembra de conciencia lo decía Lening organizar y formar para movilizar porque movilizar sin organización y sin formación es una montonera confusa y desorganizada que no tiene fines no tiene planes no tiene métodos no tiene objetivos específicos que lograr y que cumplir sigamos avanzando en la formación del pueblo son tareas fundamentales por estas razones colegas constituyentes yo solicito respetuosamente que en esta sesión nosotros aprobemos establecer la vigencia de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente poder plenipotenciario de la nación y símbolo indeclinable de voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo al menos hasta el día 31 de diciembre del 2020 esa es la propuesta que hacemos pueblo de Venezuela colegas constituyentes y junta directiva un abrazo revolucionario Chávez vive Chávez vive vive la patria sigue y sigue en tanto la preservemos la cuidemos y la fortalezcamos nosotros exposición que realiza el constituyente Pedro Carreño con propósito de la continuidad y la vigencia de la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente que fue electa por el pueblo más de 8 millones de personas el pasado 30 de julio del año 2017 una cita textual ha dicho nosotros nacimos en guerra y lamentablemente la guerra ha reseado desde otros francos y es por ello que es necesaria la continuidad este huracán bolivariano que ahora mismo toma las calles de Caracas para celebrar el primer año de la reelección del presidente Nicolás Maduro vamos a ver lo que ocurre en la plenipotenciaria hace una exposición bien importante en el presidente de la comisión constitucional Hernán Escarra con el propósito de extender la vigencia de la plenipotenciaria hasta el 31 de diciembre del 2020 vamos a escuchar la primera conclusión es que siendo supraconstitucionales y de carácter extraordinario puede asumir cualquiera de los poderes por ejemplo en las tres constituciones francesas de la revolución y antes de la restauración napoleónica asumieron facultades de dirección política no sólo de legislación ordinaria sino que asumieron facultades ejecutivas lo mismo podríamos decir de la constituyente convocada por Vladimir Ulyanov Lenin 1917 cuyo promedio fue de casi dos años y que él mismo suspende en tiempos de Kerensky en esa oportunidad se convoca a la constituyente y asume posiciones no sólo de legislación ordinaria la ley de tierras la ley para la paz entre otras en algunas constituciones la duración es básicamente por conflictos internos algunos ideológicos la constitución vigente en Francia a partir de 1958 llamada de la quinta república es tiene su iniciativa en el general de gol pero él tenía un ministro que formaba parte del comité que debía elaborar el proyecto constitucional llamado Michel de Bré y que él consideraba que debía irse a una fórmula mixta poco extravagante pero una fórmula mixta que él llamó monarquía republicana eso lo enfrentó a los hermanos Mazó y a otros autores Diderot Pactet entre otros y esa controversia interna en el proceso constituyente alargó la redacción de la propuesta constitucional que después debía revisarse en la asamblea nacional y finalmente en la aprobación del pueblo francés la constitución norteamericana tiene otras características ella duró poco tiempo en su redacción cinco meses exactamente y ella es producto de cada uno de los estados que ya tenían su propia constitución de hecho algunas de las normas que están en la constitución venezolana de 1811 son tomadas más de las constituciones de los estados que de la propia constitución norteamericana el proceso constituyente norteamericano se puede encontrar en una obra llamada el federalista donde se desarrolla la verdadera polémica que al final desencadena en la constitución norteamericana en el caso portugués la revolución de los claveles y la acción militar contra la dictadura trae como consecuencia una convocatoria que dura un promedio de ocho o nueve meses en ese proceso también se asumen facultades de carácter legislativo en el ámbito latinoamericano hay también algunas peculiaridades en la constitución de 1991 de Colombia hay un sistema de cooptación de quienes fueron líderes guerrilleros no se sometían al escrutinio popular sino que formaban parte de esa asamblea constituyente su iniciativa fue en el marco de un estado de excepción no fue una convocatoria en los términos a que estamos acostumbrados en la revolución bolivariana hoy día lamentablemente tengo que coincidir con él solo porque estoy haciendo una explicación académica pero no me gusta hacerlo el señor Uribe acaba de decir que hay que ir a una asamblea constituyente en Colombia para resolver el problema de la paz la mayoría de las constituciones o procesos constituyentes en realidad son producto de una crisis política profunda son también el producto de una situación al borde de la guerra civil ocurrió en España en las tres constituciones de la república se estaba viviendo casualmente una situación grave de guerra civil muy grave podríamos seguir revisando en el derecho constitucional comparado pero la verdad hay ya algunas conclusiones que podemos sacar hay constituciones perdón mucho más breve en su redacción la de Finlandia tres meses hay otras cuya iniciativa es solo una ponencia que se lleva al congreso hay otras el modelo francés que es un grupo de juristas elabora una ponencia y esa ponencia el general de Gola lleva a la asamblea y después a la consulta popular hay redacciones un poco más aristocráticas y menos democráticas en la cultura oriental como ocurre con el estatuto constitucional japonés pero también con la anterior constitución china sin embargo en todas se produce una coincidencia a partir de la segunda guerra mundial y es la legitimidad democrática demos pueblo kratos poder en la legitimidad democrática es fundamental no tanto la iniciativa sino quien aprueba el texto constitucional en Venezuela mis queridas amigas y amigos desde 1811 a 1999 se han producido 27 constituciones y un estatuto constitucional el del 45 con el general Medina y la verdad es que en todo ese proceso la única constitución una exclusivamente única aprobada por el pueblo de Venezuela es la constitución de la república bolivariana de 1999 debo hacer una salvedad la de 1811 tiene una iniciativa popular es verdad pero no una aprobación popular es decir el 19 de abril algunos lo confunden y dicen fecha de independencia no lo es es una fecha genésica pero no es la fecha de la independencia que lo es el 5 de julio 1811 el 19 de abril un gran jurista Juan Germán Rocio se le asigna la obligación o el deber o el compromiso de elaborar un reglamento electoral y lo elabora también fue el que elaboró el reglamento electoral de la constituyente de Angostura 1811 19 van a elecciones y ese congreso constituyente es el que produce varios hechos pero tres hechos fundamentales uno muy olvidado por cierto la primera ley constituyente de la república que son los derechos de los pueblos redactados por Juan Germán Rocio la segunda la del 5 de julio declaración de la independencia y la tercera 23 de diciembre casi en la noche la aprobación de la primera constitución de Venezuela a partir de allí todas nuestras constituciones son producto de una montonera son producto de la ruptura del orden constitucional y de espaldas a la voluntad popular es en la doctrina de la revolución bolivariana eso debemos tenerlo muy claro es en esa doctrina donde aparece en primer lugar la idea de consultar una candidatura presidencial constituyente con el pueblo de allí nace que el presidente Chávez se va a Miraflores no cumple el protocolo normal ahí en los próceres hace una interrupción y se va a Miraflores firma el decreto 1 nombramiento de ministro decreto 2 instalación del consejo de ministro y decreto 3 convocatoria a la constituyente en consejo de ministros de tal manera que es doctrina el elemento democrático y el elemento de legitimidad en la revolución bolivariana quiero que sepamos que eso es lo que no nos perdonan entre otras cosas no le perdonan a la revolución bolivariana y al pensamiento de Chávez y de quienes lo acompañaron fundacionalmente en la idea de convocar al pueblo para las grandes decisiones entre ellas la constituyente y la de aprobar una constitución por primera vez en la historia republicana y la historia política de Venezuela claro tengo que ceder lo digo con humildad y a veces con alguna tristeza tengo que ceder a que la derecha nacional e internacional si logra posicionar mentiras colectivas como diría Mario Briceño y de verdad duele torturalmente cuando dice pero es que eso no es verdad no hay nada más democrático no hay nada más popular no hay nada más legítimo que los procesos constituyentes los dos que ha llevado la revolución bolivariana adelante en Miraflores hace no sé si dos años o tres no recuerdo bien en un acto me acuerdo que el presidente se paró y me apoyó era cuando ellos proponían una enmienda creo que era y en ese acto yo reté al señor Ramos Ayub vamos a debatir es probable que usted tenga la razón vamos a debatir me acuerdo que se paró Nicolás y dijo lo apoyo bueno no sé dónde anda no sé qué pasó anda corriendo huyó o no huyó sé que se fue a una universidad a ser de nuestros de mi persona pero no a debatir y yo deseo mis queridos colegas y amigas y amigos que en lo que ahora se inicia nosotros no les demos chance a nada nosotros tenemos que debatir nosotros tenemos que argumentar porque tenemos la razón porque tenemos la verdad porque estamos trabajando con la verdad del pueblo pero también con la verdad del conocimiento y sigo entonces en este proceso el segundo de la revolución vamos a él porque hay una situación extremadamente grave más grave de lo que nos habíamos imaginado porque nos hemos confinado mentalmente al tema de la paz que es fundamental pero el tema también es la soberanía de la nación el tema es que un buen día encontramos que alguien dice que hay que intervenir militarmente en Venezuela y que va de rodillas con sus carnes blandas posteriores al aire casualmente frente al imperio y cuando vamos a las normas de la constitución resulta que no encontramos las normas aplicables en estos casos porque quizás quienes trabajamos en la primera constitución de la revolución nos excedimos en poesía como por ejemplo el artículo 333 y el artículo 250 el 333 nuestro lo que dice es todos ciudadanos se han investido no de autoridad está en el deber de restablecer el orden constitucional cuando ha sido menoscabado lesionado por procedimientos no previstos en ella muy grave esa es una copia de la constitución del 61 artículo 250 y en un acto supremo de poesía lo picamos en dos porque la constitución del 61 agrega y aquellos vinculados a la violencia al golpe de estado o a la usurpación serán sometidos a tribunales extraordinarios y además serán confiscados o incautados todos sus bienes ese acto de poesía nos ha costado caro porque aquí todos sabemos el financiamiento desde Miami y desde otros lugares de quienes han estado a la sombra de la verdadera usurpación otra historia sería si no se nos hubiera ocurrido picar por la mitad aquella norma que por cierto quien la trae es Gonzalo Barrios que la había copiado de la constitución de México y que tiene su antecedente en la constitución de Querétaro tengan la seguridad que eso no va a ocurrir en la nueva redacción de la constitución dijo Pedro con Pedro Carreño también con mucha sabiduría y fue bueno al letran que leyera la norma el 347 de la constitución hiciera las preguntas correspondientes hemos reorganizado el estado creo que no de verdad hemos hecho todas las reformas que tenemos que hacer entre ellas que las leyes constitucionales de esta asamblea se cumplan de verdad porque en otros planos la verdad es que las veintitantas comisiones todas han presentado sus propuestas la verdad es que la fase de integración normativa está hecha la verdad es que al día de hoy en el momento en que la directiva señale que se empieza el debate se empieza el debate la consulta en todos los órdenes y niveles al pueblo de Venezuela se ha hecho y con escrupuloso cuidado ético la comisión constitucional no decide lo que hace es colocar al lado de cada norma la propuesta y hacer una observación de orden técnico constitucional esto es reglamentario esto es de naturaleza legal o puede decir esto está violando un tratado internacional o por el contrario esto hay que aplaudirlo pero nunca decide la asamblea a nosotros nos queda entonces si seguimos el parámetro bolivariano de 1999 discutir artículo por artículo discutir título por título sección por sección capítulo por capítulo y redactar la exposición de motivos nosotros somos serios ante el país nosotros somos responsables y aunque tengamos en la mano todas las propuestas y aunque tengamos ya la organización para empezar cualquier debate sería verdaderamente incongruente y falto de seriedad que nosotros dijéramos que en el mes de agosto eso está listo nosotros tenemos que debatir y además debatir con el pueblo en consulta permanente con el pueblo aquí hay temas polémicos y no hay temas fáciles hay quienes creemos en las comunas y hay quien no cree hay quienes creemos que hay que mejorar a pesar de que yo participé directamente en esas tres normas pero tengo que decir que hay que mejorar el artículo 349 de la constitución eso dice que no pueden los poderes actuar en contra del poder constituyente pero se refiere al poder constituido y los poderes de facto donde quedan la norma entonces está imperfectamente redactada y hay que mejorarla en materia petrolera en materia de economía al servicio del pueblo y de economía social en materia de ecosocialismo en materia ambiental en toda la ingeniería constitucional mantendremos el consejo de estado o creamos otro tipo de organización o simplemente transferimos esas competencias es decir viene un debate enriquecedor en el que debe participar toda la nación en los términos que estoy seguro nuestra muy acertada junta directiva lo ha venido pensando un diccionario hoy día universal en todas las escuelas de ciencia política por el conjunto de de politólogos que lo hace son cuatro tomos yo solo traje uno por supuesto no lo voy a leer todo cuando dice asamblea constituyente dice con la expresión asamblea constituyente se designa un órgano colegial extraordinario temporal que está investido de poderes excepcionales entre los cuales está elaborar la constitución del estado y de establecer las reglas fundamentales del ordenamiento jurídico cuando ese poder constituyente se expresa a través de la voluntad primaria de la nación entonces la vida de la organización jurídico estatal le está subordinada no lo decimos nosotros lo dice el consenso de la ciencia política no menos de 30 politólogos muy reconocidos en el mundo bien al apoyar la propuesta de Pedro Carreño lo que nosotros estamos haciendo es un acto de responsabilidad histórica nosotros no vinimos aquí a un tránsito superficial vinimos a restaurar la paz vinimos a defender al pueblo de Venezuela pero sorpresivamente al menos para algunos de nosotros resulta que también vinimos a defender algo que no nos imaginábamos que teníamos que defender frente a otros venezolanos o por lo menos nacidos aquí que es la soberanía nacional la verdad termino con una de tantas boberías o exquisiteces o pirotecnias serviles o no sabría cómo llamarlo yo no sé la verdad incluso me preocupa porque algunos de ellos han sido profesores míos cuando los vi yo dije caramba profesor en la universidad Simón Bolívar en el posgrado de ciencias políticas caso de Gustavo Tárrez derecho parlamentario dije Dios mío pero ¿dónde estamos? cuando un grupo de personas llega y dice que la intervención militar se puede producir constitucionalmente por el artículo 187 11 de la constitución lo primero ahí nos ayudaría mucho Gladys Requena hacer su tipo de análisis es leer lo que dice la norma autorizar cuando usted dice autorizar es porque hay una norma o hecho preexistente usted no autoriza la nada y si fuera así la verdad que sería interesante que nos lo explicara pero no sólo eso esa norma la presentaron los adecos al senado en la constitución de 1961 pero no sólo eso aparece allí porque eliminamos el sistema bicameral pero no sólo eso por el amor de Dios creo que aquí alguien lo dijo quién es el presidente Maduro de acuerdo a la constitución al menos militarmente es el comandante en jefe de la fuerza armada fuerza armada nacional es el que fija su contingente más aún es el que asigna los cargos de la fuerza armada nacional bolivariana por lo tanto las potestades militares son exclusivas y presidentes del presidente Maduro tendría el presidente Maduro que pedirle a esa asamblea que lo autorice para que se produzca una movilización militar en territorio nacional pero además el concepto constitucional hay que ir a las actas del 61 y a las actas del 99 el concepto constitucional es el de misiones de paz no es el de intervenciones en el sentido clásico militar de tal manera que o es ignorancia supina o tenemos unos bobos recorriendo el país y hablando boberías o simplemente se trata de mentiras muy intencionadas que no tienen su fundamento en la constitución y frente a la cual fácilmente pueden ser sancionados y deberían serlo por traición a la patria cuando se inició esta reunión presidente Diosdado en esa inteligencia rápida que tiene lo caracteriza pues dijo bueno ellos están amargados creo que fue Aristóbulo que lo pusieron a jugar y aquí estamos alegres todos aquí todos nos sentimos bien etcétera entre otras cosas yo quiero tomar esa imagen aquí estamos nosotros porque somos los vencedores nosotros estamos alegres porque siempre vamos a vencer y si no recordemos que somos herederos directos de Simón Bolívar y me veo en la obligación entonces para terminar de referir la imprecación solemne de Pativilca se atribuye a Mosquera el que estaba allí y veo a un hombre mal enfermo con fiebre medio tapado encorvado con problemas en todas partes en el oriente problemas en la nueva granada los problemas de los caudillos el problema multicolor de la revolución de independencia que él intentó evitar y Mosquera le dice y frente a todo esto que piensa usted hacer ahora y de ahí la imprecación solemne dicen que los ojos fueron rayos ennegrecidos dicen que iluminó todo el rostro de Mosquera pero que habló con tal fuerza que aún hoy lo oímos porque lo único que dijo ante la pregunta y qué piensa hacer ahora fue vencer 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 hoy hemos tenido la suerte de escuchar a unos extraordinarios unas extraordinarias expresiones de sabiduría es muy difícil no entenderle a Hermana Carras muy difícil lo que dice es muy difícil no entenderle a Noelí a Pedro a Fernando Soto Roja a Diva ¿qué me falta? a Edinson a Edinson perdón no, no Elila no hombre es muy difícil no entender muy difícil a pesar de la brutalidad nuestra por supuesto ¿no? como dice Diva los menos ignorantes vamos a darle la palabra a otro profesor Aristóbulo Historia Almeida aplausos Gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva! Bueno, compatriotas, fíjense ustedes, yo lo que quiero hacer dos o tres reflexiones, compartirla con ustedes. La primera es que no podemos pasar por alto lo que está ocurriendo en la calle, que es el pueblo movilizado en esta celebración histórica del 20 de mayo. Más que una victoria popular, el 20 de mayo representa una derrota al imperialismo por parte de nuestro pueblo movilizado. Una derrota al imperialismo. Basta ver hacia atrás de dónde veníamos, de dónde veníamos pasando por la desaparición física de Chávez. Y lo que significó que ellos pensaron que liquidando a Chávez, liquidaban el proceso de emancipación de los pueblos de América Latina. Hay que ver todo el esfuerzo que hizo Chávez por despertar a los pueblos y cambiar la correlación de fuerzas de toda América Latina. Sin la referencia de la revolución bolivariana, las luchas que tenía Lula, de muchos años, no hubiese tenido un éxito. Ni los Kirchner. El Frente Amplio en el Uruguay tenía años. No lo hubiese logrado sin la referencia de la revolución bolivariana. Correo, Evo, el regreso de los sandinistas. Bueno, fue tal el impacto de la revolución bolivariana, que gobiernos que habían sido electos por la derecha, como el presidente Zelaya o el presidente Lugo, se reencontraron con los países que estaban en procesos emancipadores. Y eso lo vio el imperialismo. Todos esos cambios impactó el imperialismo. Por eso la lucha no es contra Guaidó, ni contra López, ni contra María Corina. Aquí una lucha es contra el imperio norteamericano. Y eso no podemos nosotros en ningún momento dudarlo. Cuando Maduro convoca, o la Asamblea Nacional Constituyente, convoca elecciones, y primero cuando Maduro convoca la Asamblea Constituyente, estaba actuando contra el imperialismo. Y el pueblo respondió. Y luego cuando la Asamblea Nacional Constituyente conquista la paz y convoca a las elecciones, estaba convocando a una consolidación de la paz. Por eso el triunfo del 20 de mayo no solamente constituye una derrota al imperialismo, sino que es un paso fundamental en la consolidación de la paz. Y en tercer lugar, la importancia que tiene ese triunfo es que va a renovar la esperanza de los bolivarianos y los revolucionarios. Y por supuesto, todo lo que hemos logrado como referencia es lo que hace que Estados Unidos profundice su ofensiva contra nuestra región. La ofensiva norteamericana, y yo siempre he dicho que el decreto de Obama, yo voy a decirlo, Obama tenía razón, Venezuela sí es, se constituyó en una amenaza inusual y extraordinaria. De verdad, verdad. ¿Por qué? Porque esa referencia fue cambiando, impactando a los pueblos, y los pueblos fueron cambiando a los gobiernos, y los gobiernos cambiaron a correlación de fuerza, correlación de fuerza contraria al imperialismo, por una parte. Y por la otra, nosotros estábamos con Chávez nadando contra la corriente, logrando los indicadores sociales. Alcanzamos las metas del milenio antes de tiempo. Y éramos una referencia en lo social. Estados Unidos no podía aceptar eso. Y Maduro continúa. La muerte de Chávez, el asesinato de Chávez, no fue suficiente para frenar los avances de la revolución bolivariana. Y esa referencia había que frenarla, por una razón elemental. El capitalismo, para derrotarlo, es necesario construir un modelo alternativo al capitalismo que sea viable, que sea aceptable, y que sea victorioso. Y la referencia que había en el mundo frente al capitalismo es esta revolución bolivariana, que venía teniendo éxito, éxito, éxito. Tenían que frenarnos los indicadores, y tenían que cambiar la correlación de fuerza. Y allí está la causa de la acción imperialista. Necesario era frenar a Chávez, necesario frenar la revolución bolivariana. Por eso Chávez nos lo dijo. Y que nadie se extrañe. Chávez lo dijo en su momento. Mientras existe el imperialismo, esta revolución bolivariana estará en peligro. Estará en acecho. Estará amenazada. Por eso dijo Chávez, nosotros estamos condenados a vivir de batalla en batalla. Y estamos obligados a ir de victoria en victoria. Que no es otra cosa que lo que hemos hecho. De batalla en batalla y de victoria en victoria. Nos lo dijo Hugo Chávez y es lo que está ocurriendo hoy. La constitución, además del imperialismo, que tenemos que tenerlo muy claro, nosotros tenemos un arma fundamental, que es la constitución del 99. Yo creo que hoy es un día para reivindicar la constitución del 99. No la discutimos con nadie. Esta es la constitución, esta es la constitución más democrática que haya tenido Venezuela en toda su historia. Tanto por el contenido de la constitución como por el procedimiento utilizado para su elaboración y su aprobación. Aquí hubo todas las consultas, todas. los que no son constituyentes del 99 deben saber que aquí había desde los métodos más sofisticados como 800 constituyentes. Había videoconferencia todos los días en la mañana con todos los rincones del país para discutir estas cosas. Pero había también los pipotes en las esquinas o las cajas en las plazas recogiendo papeles o todas las marchas y manifestaciones a ser oídas por los constituyentes. De manera que fue una consulta extraordinaria y después que elaboramos la constitución no era constitución. Nosotros creíamos que habíamos terminado pero no, es un proyecto de constitución y ese proyecto debe ser sometido a consideración del pueblo en el referéndum y tienen que hacer campaña y fuimos a las plazas públicas y visitamos el país unos defendiendo el sí y otros defendiendo el no. Y el 15 de diciembre el pueblo aprobó esta constitución con una mayoría extraordinaria y con toda la fuerza del pueblo y se convirtió esta constitución en un proyecto político. Porque yo quiero decir aunque cuando nos digan que no, esta constitución es una constitución programática. Programática. Es un programa político. Nosotros hicimos aquí no el país que teníamos. Nosotros tratamos de hacer el país que queríamos. y el país que queríamos hay que construirlo. Necesita muchos proyectos, muchas leyes, mucha fuerza, mucho acompañamiento, mucha conciencia para construirlo. No se construye en un día. Por eso nosotros no somos un gobierno. Nosotros somos un proyecto político. y hay una diferencia entre un gobierno y un proyecto político. Esta constitución estableció todos los mecanismos para que el poder residiera en el pueblo. No es solamente que en el preámbulo dice que es una democracia participativa, protagónica, multietnica, pluricultural y tiene todos los principios. No. No solo es eso. Aquí se dio un gran debate sobre el Estado. Se dio un gran debate sobre la soberanía. Y por eso yo no tenía pensado hablar de esto, pero Escarra ahorita cuando señaló el problema de la soberanía es muy importante que nosotros lo veamos. No nos quedemos solo en la constituyente, sino esta constitución se dio un debate sobre la soberanía. Yo recuerdo que en la constitución del 61 los maestros le decíamos a los muchachos el artículo cuarto era el artículo de la soberanía en la del 61 y decíamos la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Ese era el carácter representativo porque usted hipotecaba su soberanía, la entregaba te iba a votar y sacaba la soberanía la limpiaba de estaba con telaraña de 3, 4, 5 años y la ejercía dejaba la soberanía y se iba sin soberanía la soberanía quedaba en manos del representante que tú elegías bien sea concejal bien sea diputado bien sea gobernador bien sea alcalde y bien sea presidente y el pueblo se iba sin soberanía hipotecaba la soberanía y después venía cinco años después y decía dame mi soberanía que está por ahí para poder ejercerla ese era uno y el otro el carácter del ejercicio de la democracia que era un ejercicio exclusivamente indirecto indirecto sólo a través de los representantes del poder público de los órganos del poder público elegido era que se podía actuar y se cambiaron dos cosas esenciales se dio un debate dice la del del 99 es el artículo quinto el que equivale al artículo cuarto del 61 y dijimos la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo intransferiblemente en el pueblo es decir siempre la soberanía estará en el pueblo y eso es muy importante la soberanía siempre estará en el pueblo es intransferible la soberanía y el otro elemento es que el ejercicio de la democracia no sólo es indirecto a través del sufragio sino que la constitución establece los mecanismos para el ejercicio directo de la democracia y el ejercicio directo tiene que ver con varios artículos principalmente el artículo 62 que es el artículo del protagonismo establece que todo ciudadano ciudadano tiene el derecho a participar en los asuntos públicos mediante la elaboración de políticas públicas la ejecución de políticas públicas y la control y seguimiento de las políticas públicas pero también el 70 donde se establecen los mecanismos de participación y un mecanismo es que nosotros podemos activar una constituyente eso es muy importante tenga el artículo 70 que después se pone en el 347 348 y 349 para establecer lo que es la constituyente y la constituyente tiene funciones específicas la constituyente no tiene lapso a nosotros vamos a aprobar lo que está proponiendo Carreño ¿verdad? vamos hasta el 31 de diciembre del 2020 al menos pero la constituyente no se hace por tiempo la constituyente se hace por tarea por misiones y cuando termina la constituyente cuando cumpla la misión cuando la alcance ah bueno para que no se desesperen no haya creer que es eterna vamos a decir al menos hasta el 31 de diciembre del 2020 pero eso no quiere decir que es estrictamente hasta el 31 de diciembre si nosotros no hemos transformado el estado si no hemos aprobado una nueva legislación y si no hemos aprobado una nueva constitución nosotros después del 2020 el 31 de diciembre tenemos que seguir con la constituyente eso debe quedar bien claro al menos al menos al menos y son tareas que tenemos son tareas que tenemos y nosotros deberíamos hoy pero con fuerza reivindicar la constitución y reivindicar la asamblea nacional constituyente debemos reivindicarla aquí se han dedicado en Venezuela y en el exterior a minimizar la asamblea constituyente a minimizarla y la revolución depende de la asamblea nacional constituyente ¿por qué depende de la asamblea nacional constituyente? porque es el poder es el poder originario en manos de nuestro pueblo negar la asamblea nacional constituyente es negar al pueblo como depositario del poder originario a nosotros nos tienen que matar antes de descalificar la asamblea nacional constituyente que es lo más importante por eso un día como hoy que es un día de victoria un día donde estamos celebrando la victoria de Nicolás Maduro esa victoria de Nicolás Maduro tiene que ver ¿verdad? con la asamblea nacional constituyente es una confirmación del proceso de paz iniciado con la convocatoria el primero de mayo a la asamblea nacional constituyente nosotros tenemos la constituyente nos da la paz la victoria de nuestro pueblo nos las confirma ahora la tarea de nosotros es mantener ese espíritu originario de la participación directa de nuestro pueblo en el mantenimiento de la revolución la constituyente es el pueblo la constituyente no podemos aceptar que la minimicen no podemos aceptar ataques a la asamblea nacional constituyente esto es lo máximo que tenemos nosotros es nuestro pueblo es el poder en manos del pueblo por eso el carácter plenipotenciario de la asamblea nacional constituyente la interpretación de la misma constitución y el poder que le da en el artículo quinto ahí está la esencia Esquerra ¿verdad? de ese poder que se expresa en el 347 ya está en el artículo quinto en ese poder del pueblo que es permanente en manos del pueblo ¿cómo lo va a expresar? una manera de expresarlo y la máxima es a través de la asamblea nacional constituyente que es el depositario el pueblo de ese poder originario y eso es lo que estamos haciendo depositario nosotros hemos sido más bien muy moderados en el uso del poder que nos da la constitución si lo hubiésemos aplicado estrictamente como está no quedaría un escuálido en este país si lo hubiésemos aplicado como está aquí hemos sido moderados porque el presidente Maduro tiene además de la experiencia de venir un hombre de calle de pueblo además tiene la experiencia sindical en el campo de la lucha de los trabajadores además tiene la experiencia parlamentaria porque tuvo el frente de aquí y nada más y nada menos fue el operador político de Chávez en materia internacional tiene toda la experiencia tiene una capacidad que no la tenemos todos una virtud que tiene una gran espiritualidad y eso es lo que le ha permitido con esa paciencia siempre poner a la paz como el objetivo estratégico siempre nos lo dice el objetivo estratégico es la paz tú vas a pensar que es lo económico si lo económico es bien grave pero sin paz no resolvemos el problema económico lo primero para nosotros es la paz la paz el objetivo estratégico y nosotros no podemos conformarnos con la asamblea nacional constituyente el constituyente no se puede considerar un legislador el constituyente es algo mucho más Alfredo Maneiro decía que la política son dos cosas construir la razón y en paralelo la construcción de la razón hay que construir la fuerza porque si no nos frustramos dándole cabezazo a la pared tenemos la razón pero no la podemos imponer nosotros tenemos que estar con un brazo construyendo la razón afinando la razón y con el otro brazo en la organización de nuestro pueblo que creo que es una tarea fundamental organización conciencia y movilización del pueblo debe ser la primera tarea que tenemos al lado de la que tenemos aquí en segundo lugar la producción la producción por más que hagamos si no producimos por más teoría económica que manejemos la tarea es producir producir y producir y en tercer lugar estar con nuestro pueblo organizado para defender nuestra patria ahí están las tres cosas pues por eso yo digo Escarra que el componente de la soberanía que estamos incorporando ya lo tenemos en la constitución tenemos que manejar con más profundidad el artículo quinto para vincularlo con las 347 348 y 349 porque esa es la base fundamental para nosotros mantener esta revolución junto a lo que Chávez nos dijo el pueblo movilizado en la calle ¿verdad? en una alta conciencia cívico militar fuerza armada y pueblo movilizado en la calle para defender la revolución esas son compatriota a mi juicio las tareas esenciales que nosotros tenemos y finalmente nosotros debemos cumplir completamente de verdad las tres tareas que nos da la constituyente hay ya un modelo de estado más que discutido nadie puede decir que no sabemos que estado queremos queremos un estado popular revolucionario y comunal y aquí tiene que salir el estado comunal de esta constituyente está perfectamente claro ¿verdad? estado popular revolucionario y comunal esto es fundamental podemos dejar parte de la legislación porque con lo que nosotros aprobemos la constitución podemos legislar posteriormente no es tan urgente pero la construcción del estado y la transformación del estado sí es urgente nosotros mantenemos todavía un estado capitalista burgués que es un estado piramidal que es un estado jerarquizado que es un estado estratificado que tiene al pueblo abajo incluso el propio estado poder nacional manda más que el poder estadal el estadal manda más que el municipal está abajo y debajo abajo abajo en la constituyente pasada liquidamos el poder parroquial juntas parroquiales ¿verdad? y ahí hubo miedo que siguiera subiendo la la planadora pero en todo caso tenemos al pueblo abajo tenemos al pueblo abajo y el pueblo debe ser el sujeto de la revolución entonces hay una contradicción de la estructura del estado con el objetivo de la contribución de la revolución es necesario hermano achatar ese estado aplastarlo horizontalizarlo hacerlo más igualitario hacerlo más democrático en vez de que las estructuras del poder estén una encima de las otras deberían estar una al lado de las otras siendo iguales cada una y para nosotros esa célula de la nueva sociedad se llama comuna camarada comuna la comuna debe ser la célula de la nueva sociedad y el núcleo es el consejo comunal pero la célula es la comuna tenemos que llenar este país de comunas una al lado del otro nosotros creemos que debemos todos los atributos del estado nacional debe tenerlo debe estar en la comuna todos los poderes públicos nacionales deben estar en cada comuna debe estar en cada comuna cada comuna debe tener los atributos del estado y ese es un debate como lo dijo Esquerra claro que es polémico hay gente que dice sí pero no lo cree deberíamos sincerarlo yo he escuchado aquí a compatriotas que dicen el poder popular es un cuarto poder el poder comunal es un cuarto nivel de poder no el poder comunal es el poder que debe estar en todos los niveles nosotros queremos no que la comuna esté arriba y abajo y en el medio sino que lo que está arriba que es el poder nacional esté en la comuna que todos los poderes públicos estén en la comuna para ser un estado igualitario para ser un estado popular para ser un estado verdaderamente democrático eso no es fácil yo sé que no es fácil y no lo vamos a hacer solo con una ley pero la gente está avanzando en la práctica y no tenemos la legislación que verdaderamente nos permita transformación en el estado Chávez nos dijo lo siguiente cada agresión del imperialismo nosotros nosotros tenemos que responderle con más revolución tenemos que barajarle el estado tenemos que barajarle el juego no le podemos dejar igualito el juego después de una agresión porque la van a encontrar facilita tenemos que cambiarle por eso cada agresión implica cambio implica profundizar que es lo que ha hecho el presidente Maduro nosotros llegamos con un golpe continuado enero y hubo una ofensiva de enero para acá del imperialismo no otra cosa fue la batalla de los puentes en la frontera no otra cosa el golpe eléctrico no otra cosa el golpe de estado por eso el presidente Maduro ha llamado a un diálogo nacional y una convocatoria han participado Diosdado más de un millón de compatriotas en esas consultas que ha hecho el poder popular y el partido más de un millón tenemos más de 21 mil propuestas y las propuestas están hechas en términos muy concretos la paz y la soberanía tiene más del 21% de las propuestas hay más del 30% de las propuestas están dirigidas a la economía productiva están dirigidas a cómo salir de la guerra económica hay un 10% de las propuestas están dirigidas a los servicios públicos un 19% están dirigidas a la protección social y hay un 20% de las propuestas están dirigidas a la transformación del estado en un estado revolucionario democrático y popular eso quiere decir que esa misma fuerza que se movilizó en la marcha del primero de mayo que ha sido la más grande que hemos hecho en toda la historia fue la misma fuerza que se movilizó a las asambleas convocadas por el presidente en el partido en el Congreso Bolivariano de los Pueblos y a nivel de las estructuras de gobierno y tenemos hoy propuestas muy concretas democráticamente convocadas y yo creo que el paso que tenemos que dar en este momento no es otro que acompañar al presidente Maduro en los cambios que tiene que anunciar en este momento con toda la fuerza del mundo el cambio en este momento los cambios que tenga que ser presidente son fundamentales profundizar la revolución y por ahí es donde debemos irnos nosotros no podemos conformarnos con la capacidad de resistencia de nuestro pueblo que ha sido heroica sino que la resistencia hay que acompañarla de una ofensiva hay que avanzar y esta asamblea nacional constituyente debe ser el gran brazo con que cuente el presidente Maduro de un lado y del otro lado con el pueblo para avanzar en los cambios que tenemos que anunciar que viva la patria que viva la revolución bolivariana gracias a otra clase magistral gracias Aristóbulo Isturi siempre tan pedagógico maestro de maestro Aristóbulo sabe todo sobre todo en la constitución del 61 República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente tenemos la marcha ya al frente está aquí esperándonos decreto constituyente mediante el cual se establece la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictados por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.323 extraordinario considerando que la República Bolivariana de Venezuela es una patria libre soberana e independiente que bajo las banderas de la democracia participativa y protagónica algún día le agregaremos y decisiva a Soto Roja decisoria democracia participativa protagónica y decisoria algún día le agregaremos para consolidar un nuevo Estado pronto para consolidar un nuevo Estado que consolide la paz la solidaridad el bien común la integridad territorial la conveniencia la convivencia y el imperio y la ley para las presentes y futuras generaciones inspiradas en el ejemplo histórico del padre libertador Simón Bolívar y del comandante de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros convocó una Asamblea Nacional Constituyente el pasado 1 de mayo de 2017 de conformidad con los artículos 70, 2, 3, 6 número 1 3, 4, 7 y 3, 4, 8 de la Constitución Nacional y el artículo 5 también con el firme propósito de abrir una ruta de estabilidad política un nuevo desencadenante histórico que detuviese la ola de violencia fascista contra el pueblo y las instituciones democráticas de nuestra nación así como el desarrollo de un conjunto de objetivos programáticos considerando que esta convocatoria apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela condujo a la celebración el pasado 30 de julio de 2017 de las elecciones democráticas universales directas y secretas para elegir los integrantes territoriales y sectoriales de la Asamblea Nacional Constituyente jornada electoral donde los venezolanos y venezolanas al concurrir por millones a las urnas electorales y junto al trabajo del poder electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Plan República dieron un ejemplo de voluntad soberana y pacífica para ejercer sus derechos ante la violencia fascista que pretendió infructuosamente obstaculizar el buen avance del mismo considerando que en cumplimiento de la democrática libre y pacífica voluntad de nuestro pueblo la Asamblea Nacional Constituyente se instaló en el Salón Elíctico del Palacio Federal Legislativo el 4 de agosto de 2017 desempeñando hasta la fecha sus funciones con un grado total de eficiencia y responsabilidad política del poder plenipotenciario de la Nación teniendo como primera línea de trabajo en cada una de sus acciones promover y ser garantes de la paz y estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela considerando que en ocasión de la cercanía del segundo aniversario de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente la Junta Directiva ha instruido a las comisiones de trabajo llevar a cabo un proceso de debate para definir la continuidad de esta instancia teniendo en cuenta las tareas aún pendientes para cumplir con los objetivos programáticos establecidos en su proceso de activación convocatoria elección e instalación considerando que la presidencia y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha recibido el resultado del debate de los y las constituyentes en el centro de las comisiones de trabajo destacando la ardua labor en torno a una agenda completa de acciones consultas y decisiones que procuran fortalecer la estabilidad nacional así como los principios y valores que nos definen como República que debemos preservar siendo esto fruto de más de 500 años de lucha por nuestra soberanía e independencia considerando que tomando en cuenta lo anterior resulta imprescindible dar continuidad al trabajo de patria que viene consolidando con eficiencia política y calidad revolucionaria la Asamblea Nacional Constituyente para solidificar la paz y nuestro sagrado derecho como Estado Nación libre de construir con paso propio un modelo participativo y protagónico que dote al pueblo siguiendo las máximas bolivarianas de la mayor suma de estabilidad política seguridad social y felicidad posible decreta primero establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente poder plenipotencial de la Nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020 segundo notifíquese del presente decreto constituyente al poder público nacional tercero publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 20 días del mes de mayo de 2019 años 209 de la independencia 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Caroli Gelera Pérez subsecretaria antes de someter a votación esto solo voy a leer algo que me pasó un compañero amigo recordando una fecha como esta ¿no? el comandante Chávez asistió a esta asamblea aquí a este Palacio Federal Legislativo el día 5 de agosto de 1999 ante la asamblea nacional constituyente y en su discurso solo voy a decir me la marcó este compañero comandante Chávez dijo yo sigo yo digo esto hoy como Chespier sopla viento fuerte sopla tempestad que tengo asamblea nacional constituyente para maniobrarte un abrazo hermanos Hugo Chávez en el año 99 hoy tenemos asamblea nacional constituyente para maniobrar todos los vientos y construir la paz de nuestra patria los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobada absolutamente unánime hasta al menos el 31 de diciembre del año 2020 2020 que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la asamblea nacional constituyente recuerdo hemos recuerdo que para el día de mañana a las 10 comienza la primera fase de entrenamiento en el parque ah ah terminamos entrenamiento de seguridad militar lo que le gusta Noel iba para allá ya Noel dijo que iba en el parque en el centro agropecuario Caricuaro la UD5 en la ejercicio militar cívico militar de defensa de la patria José Leonardo Chirino apenas estamos comenzando a las 10 de la mañana todas las constituyentes y todos los constituyentes están invitados invitadas vamos entonces a la marcha rápidamente nos están esperando ahí Aristóbulo aquí en la en la puerta en la puerta oeste no en la puerta oeste nos dicen recuerden esto rapidito aquí me voy a cambiar record ya allá ya ahora ya Gracias.